Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Te vengo trayendo la reacción de la prensa europea en general, España, Italia, Francia y Latinoamericana acerca de este nuevo triplete hat-trick de Karim Benzema, partido de vida de la UEFA Champions League. Chelsea 1, Real Madrid 3. Me gustaría saber tu opinión si crees que ya la serie está liquida y definida. Recordemos que el partido de vuelta será ya en España, en el Santiago Bernabéu. Y pues hay dos goles de diferencia. Chelsea tuvo muy mala suerte, errores garrafales y se comió unas realmente cantadas. Así que vamos a empezar con el video. E iniciamos con las portadas de los principales diarios deportivos de España. Vamos por orden y esto dice el diario ASS. Benzema vale por 3, así es, la figura indiscutible por lejos del Real Madrid. Exhibición del Madrid en Stamford Bridge con un hat-trick del francés. También rey de Europa, Ancelotti le salió bien la jugada a Valverde por la banda derecha. Garrafal, garrafal, errores del arquero de Chelsea. ¿Y qué tal este titular? Esta vez es el diario Marca. El Madrid de Benzema tritura al campeón. ¿Qué tal este titular de Marca? Y seguimos con el diario Mundo Deportivo. Ya había el Real Madrid en semifinales. Así es, Mundo Deportivo. Benzema encarrila el pase a semifinales. O sea que ya están cantando victoria los del Real Madrid. ¿Tú qué opinas? Es muy rápido para cantar victoria sin haberse jugado el partido de vuelta. Así que dame tu opinión. Y vamos con los diarios franceses. Esto publica el diario LX del que entrega el mismísimo Balón de Oro. Plan de Balón de Oro, Benzema se encarrila muy bien para ganarlo. Y dice Karim Benzema se convierte en el primer francés en marcar 11 goles en la misma temporada en UEFA Champions League. ¿Te imaginas ese dueto de Benzema con Mbappé en la Copa del Mundo? Ya se encarrila. En Italia el diario Corriere de lo Sport. Con este titular y portada, Karim Benzema está a la altura. Marca un triplete para prácticamente sentenciar la llave y meter al Real Madrid. En semifinales. En Italia el diario La Gazzetta de lo Sport. Con este titular y portada, Karim Benzema es el dueño de la Champions League. Anota tripletes un fenómeno. Y encamina al Real Madrid a semifinales. Y diarios latinoamericanos. Por ejemplo, en México. Esto es el titular y portada del diario Récord. Mexicano se roba. Los reflectores dicen en México el diario Récord. Ahora te muestro lo que dice en Argentina el diario Olé. Con un Benzema infernal, el Real Madrid gana en Londres. Atriz del francés para la victoria merengue ante el Chelsea de Thomas Tuchel. La vuelta será el martes en el Bernabéu. ¿Cuánto podrán dar la vuelta a los Blues? Así que ahí está amigos. Benzema, gran figura. Y me quiero despedir con un diario inglés. Y bueno amigos, me despido con lo que dice el diario inglés The Sun. ¡Acidente! Hablando de lo que es el arquero Mendy de Chelsea. Cometió error brutal en el tercer gol. Chelsea alucina con el hat-trick de Benzema. Y el Real Madrid golea en el partido de los cuartos de ida del Champions League. Amigos, ¿crees que el Chelsea por dar la vuelta en el Bernabéu? ¿Sí o no? Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.